Muchacho 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 Es la marca que no hay rama de nada No se pierdas, no me vamos a jalar ¡Figua, quimio, 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 quimio ¡Figua, quimio, quimio, quimio de la gente! ¡Figua, quimio, quimio! ¡Figua, quimio, 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 quimio y quimio! ¡Morale, ven! 0.96 ¡No, no, no! Que si se levó a la pierna 0.97 4.97 ¡No! ¡No! ¡Me lo vi a tu padre! ¡No! ¡Me lo vi a tu padre! ¡Me lo vi a tu padre! ¡Si te ganas en alfiles! ¡No! 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 ¡Vengo a los perros! Todo completo. Conocés a Caolina también. ¡Guchi! ¡Que vayas a Borraría! ¡Y mirá! ¡Ese es mi padre! ¡Es el final! Pero no se ha ocurriendo la paz pasada No te quino, no te quino Pero no se ha ocurriendo la paz Desde la última canción Llega un minacero Soy un minacero Que no te quino, no te quino No te quino, no te quino Por más arriba Y la palma de la piel Pero no te quino Solo se ha ocurriendo la paz Pero no te quino No te quino, no te quino Pero no te quino Y la palma de la piel Y el corazónいる Y el corazónいる Solo se ha ocurriendo la paz Margar 100% Y el corazónいる Justo te quino Para la piel Margar 100% ¡Gracias!